Sí, señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos, el gusto de saludarlos. 9 de la mañana con 5 minutitos. Estamos listos para arrancar una nueva edición del show de la mañana. Hasta el mediodía, contando y mostrando, hoy como ayer, casi casi, ¿eh? No sé si ahora está lloviznando, pero hace un rato sí lloviznaba. Vamos a ver en un ratito que dice el Servicio Meteorológico, que además debe pronosticar el fin de semana, cosa importante. En Córdoba este fin de semana tiene matices muy fuera de lo convencional, porque se juega el clásico mañana a la tarde. Así que estamos todos expectantes de que haya al menos un lindo día. No sé si con sol, pero por lo menos que no llueva. Bueno, ojalá que sea así. Señores, bienvenidos. Estamos listos, empilchados con toda la línea de Agustino. Mirá qué lindo chalequito, bien entallado. Me lo ajustaron bien esta mañana. Vino Isa. Vino Isa, que es mi vestuarista. Me lo ajustó bien. Dicen, el chaleco tiene que estar bien entallado. Vos que tenés un físico trabajado, que se note, que se note. Bueno, esto es de la colección de Agustino. Mirá, viene con pichichos la camisa. Lindo. Mirá, con pichichos, todos pichichos lindos ahí, bonitos. Y esto está de modo. Un chalequito. Fijate la parte de atrás del chaleco, mirá. Tomá mate, los micrófonos no van, ¿eh? Bueno, esto es de todo de Agustino, colección 2017, que podés encontrar en cualquiera de los locales. Shopping del Advante Quiroz, Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor, Fray Momerto Esquival 1400, allí donde está la mesón, la central. Las novedades que hay, las nuevas cosas que han llegado, que entraron anoche. Así que, por lo tanto, en un rato estarán disponibles para ustedes en el primer Grand Outlet Premium de la Argentina. Argentina, hay oportunidades, te vas a sorprender. Si yo te digo que encontrás una cosa allí que vale casi la mitad, bueno, no digo más nada, no puedo decir más. Corriente 50, primer Grand Outlet Premium de la Argentina, allí te espera también Agustino. Bueno, señores.